Música Hablame de Almodóvar Y Almodóvar yo lo conocía desde antes Lo conocía porque él había visto Yo había, una vez me había llegado un comentario Que Almodóvar había visto Caballos Salvajes Y que le había encantado Bueno, sé que no podés hablar del tema Maradona Pero haces de Cópola Me abrió las puertas de su intimidad De su amistad Para poder ayudarme en lo que yo necesitase Tuve la suerte de viajar Tres meses a Barcelona Para hacer una serie Para Movistar Plus que se emite ahora en diciembre Sí, la tengo anotadísima Todos mienten Soy Sebastián Le Daniel, socio fundador de Eléctrica Pizza La propuesta es justamente Que vengan la gente a comer una pizza Distinta Con el estilo de masa anabolitano Harina orgánica Mi nombre es Majo Solari Soy la creadora y directora creativa de Entre Flores Sí Soy quien diseña cada una de nuestras composiciones florales Estamos en primavera como todos saben Y me gustaría hablar con ustedes De lo que nos deja el desfile de primavera-verano 2021 de Europa ¿Te acordás cuando pensaste en tu cabecita? Porque no existía el Club de Caballeros Para darle una cierta intimidad al hombre que viene Y no quiere estar al lado de una mujer Y que de pronto tenga su universo Estamos en una peluquería para que la gente sepa Y entienda esos sonidos tan habituales Abrir programa Tan habituales a lo que sería un ámbito Un ámbito de peluquería, ¿no es así? Miriam, te dejo la palabra Gracias, Baraglia Estamos acá en el Club de Caballeros ¡Hola, gente de Conestino! Un sábado más Y con él Yo me tendría que relejar Y dejar que solamente hable y escucharlo Bueno, Leo es Baraglia Leo, hola Hola Saludito de puño Serini Club de Caballeros El señor es la imagen Y decidimos hacerlo acá porque es un hábitat casi teatral ¿Sí? Sí Es cierto, las luces Las luces Hace un montón que yo tenía pendiente con vos esta charla Esta charla Escuchame, las P Persistencia Paciencia Y perseverancia ¿No? Fueron las tres P que yo tuve Para esperarte Que también tengo una P en el medio A Leo, Baraglia ¿Cómo te llevas con esas tres P? Paciencia Persistencia Y perseverancia ¿Son la clave de muchas cosas? Sí, yo lo que más rescato para mí De lo que motoriza y tracciona La gran cantidad de cosas que me han representado Tiene que ver con el trabajo Con poner el culo en el asiento Perdón por la expresión No, no, acá está todo permitido Pero es eso, viste Como ponerse a laburar Y darle horas de vuelo a las cosas Me parece que cuanto uno más trabaja O sea, mi experiencia es que cuanto más uno Trabaja y pone Y estudia Y también como trabajo también de experiencia personal En relación a uno mismo Pero hay una palabra que es muy brava Que se llama frustración Entonces Que a veces Y frustración siempre hay Por eso Te saca a veces de eje Entonces en disciplinas como la de ustedes ¿No? La del actor casi multidisciplinario O sea, que puede venir tanto de la ficción Televisión, teatro, series Todo lo que vos quieras Siempre hay una espera En donde la frustración es Estoy esperando que me llamen Y que salga Y que pasa además En la mayoría de los actores y actrices Esto es algo súper habitual Estar esperando el llamado Estar esperando que el proyecto se concrete Estar esperando la financiación Bueno Mirá todas las puntas Yo normalmente nunca estoy con Con machete Con machete Nunca Y resulta que haciendo O sea Revisión De usted Yo dije ¿Yo cómo recuerdo esto? Esto es Es de lo peor No podía haber hecho todo esto O sea En una sola vida Entonces Si yo empiezo con Tango Feroz La leyenda de Tanguito Caballos salvajes Besos en la frente Plata quemada Intacto Salvador Diario de un infomana Las viudas de los jueves Red Light Aire libre Relato salvaje Dolor y gloria Con Almodóvar encima Antonio Vandevall Luces rojas con Robert De Niro Me cansé Es un montón ¿Vos sos consciente? ¿De eso? No Te juro que no Me parece que no sirve de mucho ser El tema es La pregunta es Si sirve de mucho ser consciente de eso ¿Para qué? Bueno ya está como de todo papito Si dice Vos soñás soñá Pero sos un burgués de mierda Mira Yo quiero el desorden de los sentidos No el de la pieza ¿Así que tú eres el que se quiere tirar a mi mujer? ¿Eh? ¿Por qué la tienes acá a estas horas? Shh ¿Te pensás que no me doy cuenta De lo que está pasando? Tienes una cita Con alguien en el otro mundo O sea me parece que yo siempre tengo la mirada puesta en adelante Y en tratar de que en todo caso la experiencia que uno tuvo Las frustraciones también que uno tuvo Los aciertos Pero sobre todo la experiencia En sentido de que Todo lo que la vida te va dando Entonces bueno Vas y tiras para adelante Ahora vos O sea cuando uno empieza una carrera desde tan pequeño ¿No? Claro Yo empecé siendo muy chico Muy chico ¿Y vos también? Yo empecé a los 13 años a estudiar teatro Y a los 15 años Me eligieron para la noche de los lápices O sea uno se va armando por lo menos mentalmente el camino O sea a partir de que a mí me gustaría que lo pueda cristalizar Que la vida me sorprenda Que la vida me sorprenda El carácter del actor se va armando Se va haciendo más allá de su espíritu ya natural ¿No? Porque de empezar quizá cantando y bailando Y haciendo cosas para jóvenes A terminar haciendo Esto es que estuviste haciendo un documental Te escuché hablar el otro día De un héroe nuestro De un Ah de Güemes De Güemes Ah que es re lindo En el magnánimo corazón de estos hombres No tiene acogida el interés Ni otro premio Que su libertad Y que no conocías quizá tanto la historia Y te empapaste Y te Un poquito claro Y ayudaste inclusive a mejorar La apuesta de eso Que podría haber sido más complicada ¿No? O sea vos comentabas el otro día Que te metiste un poco Y que fue como muy bueno Lo que hiciste Lo que salió Yo Pasa que Pero no tanto por Por mí Digo yo Yo me metí en el mejor Me metí desde el mejor lugar Que tenía en ese momento Pero Que fue desde el lugar de De la sensibilidad Del humor Porque también tiene mucho humor Eh Del juego Yo creo que jugamos mucho Y es Dani Ahí Es muy importante a veces Con quien laburás Dani Rosenfer Es un director Con el cual yo había hecho Cornelia frente al espejo Es un amigo Además Entonces él me dice Che Leo Vamos a hacer Una cosita Me pidieron de cultura Hacer una cosa sobre Güemes Pero querían irse a Salta Y con los caballos Digo yo Me parece que no Ya no hay que hacer cosas de caballos No Eso fue lo que me gustó Como resolviste ¿No? ¿Qué fue? ¿Cuándo le hicieron? Pre-pandémico Pre-pandémico Viste que ahora las cosas Se dividen Antes de Cristo Después de Cristo Antes de pandemia Después de pandemia Pero es verdad Sí ¿Quién quedó igual? Nada Está todo raro ¿No? ¿A vos en el medio Te agarró acá o en España? No, no Yo estaba acá Yo estaba acá Y me quedé acá Toda la cuarentena Toda la pandemia Viajé En un momentito Y tuve la suerte De viajar Tres meses A Barcelona Para hacer una serie Para Movistar Plus Que se emite ahora en diciembre Sí, la tengo anotadísima Todos mienten ¿Cómo es? Todos mienten Por la radio han dicho Que han encontrado Un cuerpo en el acantilado ¿La tonada española ¿Cómo las adquirí? Todos mienten No, la sigo practicando Es dificilísimo ¿Cómo practicas? A mí me encanta La practico Escuchando Viendo a los diferentes españoles Que hablan Y que dicen Escúchame ¿Me podés pedir una pausa En este momento? Que vamos y volvemos En Conestilo Por favor Quedaros allí Que ya volvemos Después De unos pequeños cortes Publicitarios Gracias Gracias Háseme otra hora Y ahora nos vamos A comer una pizza Y ahora Nos vamos Y ahora nos vamos Ya Ahora mismo A comer Una buena pizza Una buena pizza Yo soy Sebastián Ley Daniel Socio fundador De Eléctrica Pizza La propuesta es justamente Que vengan La gente a comer Una pizza Distinta Con el estilo De masa Enambolitano Harina orgánica En un ambiente Lo que sería Los 80 De Brooklyn Pero llevado ahora El 20, 21, 22 De lo que es Buenos Aires Argentina Con todo Esta movida De street food De música De la gente En la calle Eléctrica Eléctrica Tiene una impronta Justamente Como de la parte Mecánica Que tiene Este local Y bueno El tema de Batería Electricidad Y demás Y es un nombre Que tiene mucha Luz Mucha energía Mucha fuerza Y bueno Nos gustó Con mi socio Brian Nos gustó mucho El nombre Bueno La variedad de pizzas Que tenemos hoy Siempre tenemos Lo que es La pizza del mes Que ahora es La golden Tiene tomates cherry Amarillo Hecho con mozzarella Un provolone Que hacemos ahumado Albacca Tomate cherry natural La New York Que es salsa de tomate Que tiene Boconchinos Y albahaca Después tenemos Lo que es La potato Que es con muzarella Robajas de papa Asada Romero Y un toque de oliva Y tenemos una Espectacular Con burrata Ahora Que la cortamos En el momento Y un pesto Por encima Es una cosa De loco Bueno Lo que son Las pizzas envasadas Están muy buenos Y la verdad Que la gente Se copó mucho Porque Hay gente Que me dice Che voy a hacer Una fiesta Un cumpleaños No se que Nos llaman Nosotros enviamos O la compran En el mercado Más cercano Es simplemente Cortar la bolsita Que está envasada Al vacío La ponen En una asadera Y la hacen Y en Cinco Seis minutos Diez minutos Como mucho Están comiendo La pizza Como si estuvieran Directamente acá Bueno El lugar La verdad Que tiene la magia De cuando lo vimos Con mis socios Dijimos Che Este taller Está espectacular Bueno El arquitecto Nos dijo Y el frente De qué color Lo van a pintar ¿Qué? ¿No? ¿Cómo vamos a pintar El frente? No El frente No se toca Lo único Que cambiamos Es el taller Carlos Que estaba En la ochava Que lo pusimos Adentro Porque Es un cartel Espectacular Con unas letras Corpóreas Rojas Impresionante Bueno Cuando quieran Comer una buena pizza En un ambiente Relajado Escuchar Buena música Julián Álvarez 1295 1295 Esquina Cabrera Acá estamos Los esperamos De martes A domingos Desde el mediodía Hasta las 12 De una de la mañana Y cuando se pueda más Hasta más también Los esperamos Hay algo En el nombre Leo ¿No? O sea No sé por qué Leo Leonardo De tres personas Exitosas Entonces yo digo A ver Leo Messi Leo ¿No? Pero no importa Leo Leonardo DiCaprio Y Leonardo Leo Sbaraglia Leonardo Sbaraglia Bueno Gracias a A todos Y hay un común Un denominador En los tres Que estuve analizando Salvándolas Por supuesto Las grandísimas distancias No, no No importa Hay distancias siempre Y hay acercamientos siempre Sí, sí El tema es la lucha O sea Ninguno le fue fácil No, seguro que no No era soplar Y decir Estoy en la pantalla Y que me reconozcan Y que me den papeles impresionantes Como DiCaprio Que la tuvo que remar Aún con Scorsese Actorasísimo Y es actorasísimo Increíble Lo voy a remarcar acá Porque lo siento profundamente Actorasísimo Increíble Es un actor increíble Y luchando con su rubies Sí, su carita babyface Con su cara babyface El otro nene Que se prepara desde pequeñito Y había un problema físico Y hay que volar a España Y empieza toda una carrera Donde tienes una dualidad De la Argentina y España Y es Baraglia Que la gente lo ve Como un actor De carácter O sea, un tipo Que puede hacer cualquier cosa Inclusive el humor Que yo te iba a preguntar O sea, que me hayas Hablado así rápidamente Es español Ya me da una sensación Que el humor Podría ser parte De tu vida Que te ayuda Sí, he hecho algunas cositas De humor Que no han tenido Tanto volumen Como de pronto Otras cosas Pero me encanta A mí el humor Me encanta Me fascina Ahora hicimos una peli Hace el fin de semana pasado Por streaming Que es la peli De Male Pichot Ah, la de Pichot Con Julián Lucero Y con Pablo Grispa Fue muy graciosa Muy graciosa Váyase a la mierda Ay Salí Vení Váyase a la concha De su hermano Vamos a dormir con este tipo En la misma casa Te parece Se me escapó No soy bueno con las armas ¡A ti! También digo Había humor Sí Había también mucha Mucha composición De personaje Pero también el humor Siempre a mí me encanta Me encanta hacer cosas de humor El tema es que es más difícil Encontrar Cien por cien Viste cosas buenas Buenas de humor Buenas en comedia Que cosas de pronto de drama O más realistas ¿No? Tu historia en España O sea ¿Tuviste una aceptación inmediata? No No Lo que pasa es que tuve la suerte Cuando vos decías recién Caballos salvajes Se presentó Caballos salvajes En España en el año 96 Ok Entonces ahí Esa película era Viste como bastante Tenía esa cosa épica La fotografía era impresionante Los paisajes Héctor Alterio Yo estaba Bueno Como en el esplendor De la No sé De un tipo de 24 años Todo viste Como lindo Y el pelo Y todo era como muy impactante ¿Qué movió a este joven Yuppie A transformarse en el escudo protector? El cómplice para la ley De un anciano desesperado Al que la gente Ya ha comenzado a llamar ¡Qué lindo más! ¡La puta! ¡Que vale la pena estar vivo! Fue muy impactante Entonces la gente Me quería representar allá Había aparecieron un montón De gente Que me quería Como llevar la carrera Y finalmente Terminé Terminé Estando Y ahí Como Consolidando Y como se dice Como rubricando Quería decir rubricar eso Como rubricando Una amistad Y una relación de trabajo Que tengo hasta el día de hoy Con Ramón O sea ya llevamos 26, 27 años De trabajo juntos Desde el año 96 Que fue eso Hasta ahora ¿Qué le pasaba al público español? A principio no fue fácil Quiero decir ¿Qué es la desvarabilidad? Y vos pensás Esto fue en el 96 Yo la primera película que hice allá Fue el del 2000 ¿Cerveza? Algo más fuerte ¿Whisky? Más fuerte ¿Alcohol? ¿De quemar? Y un fósforo Cuatro años Cuatro años De ir cada vez Que tenía un huequito acá De dejar trabajo acá Para poder decir Bueno Si para ir allá Y generar un espacio Tenés que apostar Y dejar también cosas acá No digo que no me fue fácil Pero no digo que no me fue Es decir Estaba Finalmente terminó ocurriendo Cuatro años después Pero no fue fácil Es decir Fue mucho Y aparte Una camada de argentinos Que iban O sea Llámese No sé Posterior Darín Quiero decir Sí Darín Claro Bueno Darín Grandinetti ¿No? Claro El caso de Ricardo Fue que se estrenó Nueve reinas Y después Bueno Trascartón Se estrenó El hijo de la novia Y Trascartón Entonces bueno Nada Lo de Ricardo Fue un éxito Casi Si bien Si bien Ricardo Fue siempre Un actorazo Y acá en Argentina Super mega Popular y conocido Y respetado Y muy querido Pero claro Para mí Ricardo mismo Te lo puede decir Nueve reinas Y el hijo de la novia Bueno Significaron para él Una bisagra Bueno Explotó en todo el mundo Es el antes y el después En el caso de Freso Y aparte en todo el mundo Claro En mi caso fue como Me dio mucho más gradual Y más pelea Cuerpo a cuerpo Porque yo Bueno Yo fui allá Y bueno De alguna manera Tenés que hacerte Otra vez De abajo En el sentido de que Tenés que Otra vez Bueno Como pagar Cierto derecho de piso En el sentido de que Bueno Aprender a hablar de otra manera Porque yo ahí Tuve que hacer español En un montón de proyectos Eres muy joven todavía Te falta mucho Que aprender de la vida Dime Solamente Que no fuiste tú Y nos vamos ahora mismo A donde quieras Nadie escribe una novela Veinte años después de morir ¿Quién es Rancel, mamá? Y me encantó Poder hacerlo Quiero decir Porque aparte Yo todo lo que aprendí Estando allá Sí Aprendí un montón Pero de mí mismo Sobre todo Sí, no me imagino Vivir lejos Lejos En Europa Y además con españoles Que son una identidad Muy diferente Nosotros nos tomamos Muy en serio Nosotros somos muy serios Con nosotros mismos Todo el argentino Si bien tenemos Un humor muy lindo Y una ironía Y un triple sentido Tenemos mucho humor El argentino Tiene mucho humor Pero al mismo tiempo Pero al mismo tiempo Tenemos esa cosa Un poco de enrosque Sí Un poco más intensa Y enrosca El español te dice El argentino Uy, el intenso Ya llegaron Qué intensidad Los afectados Qué intensidad Ando el psiquiatra Y en el psicólogo Acá hay muchos En cambio ellos son más Como al pan pan Y al vino vino A ver, vamos a ver Qué pasa Cambia esa cara No, cambia esa cara Qué coño tío Qué pasa No, digo a ver Y se solucionan las cosas En las cañas Viste Tomando una cervecita Acá abrazándose Sí Hablame de Almodóvar Y uno Cambio Por mi culpa, por tu culpa Y Almodóvar yo lo conocía desde antes Lo conocía porque él había visto Una vez me había llegado un comentario Que Almodóvar había visto Caballos Salvajes Y que le había encantado Que bien ese chico Que buena película, que bueno lo que hicieron Me encantó El dolor Ah bueno, sí Pero bueno, también Fue una hermosura El amor no basta para salvar a la persona que amas Ya lo dices en tu monólogo No hablemos de monólogo Es un texto muy triste Me he quedado más tranquilo cuando Dices que mientras me cuidabas Seguías evolucionando Como escritor y como cineasta Esa alfombra roja tuya De canes Y bueno, pero en relatos viste que también lo habíamos vivido Y ahí entonces habíamos Sí, relatos también Y ahí entonces habíamos Como Almodóvar del Deseo Que es la productora de Almodóvar Habían participado en coproducción Con relatos salvajes Entonces eso fue como un punto Si bien yo antes había hecho alguna audición Algún encuentro con Almodóvar Pero bueno, nada Mucho más tibio Más no tibio Como se dice Tibio está Sí, más fluido No fue una cosa tan No fue una cosa Fue muy muy light El encuentro Cuando con relatos Que además Relatos tuvo todo ese éxito Que relatos salvajes Que también tuvimos alfombra roja acá Estaba Almodóvar Estaba Parte del equipo Almodóvar Había laburado en relatos de acá Esther García Que es amiga Que es la mano derecha O mano izquierda De Pedro Entonces bueno En un momento Ahí establecimos como otra vez Una relación Él comentó Estoy armando una película Que es todo de hombres No sé qué Ya solamente que te llame Claro Para un tipo de esa categoría Con esa Sí, que te llame Para hacer una prueba Ya es Ah, sí Es buenísimo Entonces A mí se me dio Como todo eso Como toda una especie De alineación planetaria Como se dice ahora Para poder estar ahí El Cosmo estaba a tu favor Lo agradezco Sí Y lindo Banderas Porque le fue bien Hizo un papel Que se lo merecía Después de muchos otros Que no sé qué Banderas es una más Un gran tipo Gran compañero Hermoso Seguramente lo habrás conocido Alguna vez o no ¿Sabés que no? ¿No? Ah, seguro Si él estuviese por acá Este Es un tipo muy afable Muy cercano No, no, no No se come ninguna Sí, ahora están haciendo cosas En Canes Presentaron buenísimas Estaban, creo que en el festival De Venecia A Venecia, perdón Venecia, Venecia Presentando con Penélope Y con Oscar Martínez Otro gran actor Qué bueno Y Penélope también, obvio Pero digo, Oscar Me da mucha alegría Porque Oscar Martínez Es un actorazo Yo creo que También de los mejores actores Que hay acá Y me da mucha Me parece que es un acto de justicia Que esté triunfando A nivel mundial En España ¿En España ya estabas casado? Claro Y estabas en matrimonio Con mi mujer ¿Y ya tenías la niña? No, mi hija nació en Madrid Ah, en Madrid ¿Cuántos años tiene? Julia, ¿no? Nació en el 2006 en Madrid ¿Cuántos años tiene? 15 No te puedo creer Parezco a esa vieja de barrio ¿Viste? Que dice No te... ¿La nena tiene 15? 15 años ¿Qué onda? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Mirá, no puedo hablar mucho de ella Porque a ella no le gusta No le gusta la personalidad No le gusta porque... Es formal, informal Después la ven sus compañeros Viste, sus compañeras la ven Y dice No, pero porque mi papá Estuvo hablando No te digo tu nombre Le pregunto Pero es una hermosura Una hermosura Una hermosura Por donde será mí De buena persona Inteligente Sensible Amorosa Me están llamando Me están volviendo loco Me están volviendo loco Son reclamos Son reclamos De deuda De boletas que debo Sí, sí, sí Ha emitido cheques Con una firma Que no era la de él Son las deudas Son las deudas Vamos, vamos a una pausa Pues sí, vamos ahora Con estilo va y viene siempre Aquí En este estilo maravilloso En esta conversación No se vayan Porque tenemos Lo mejor Lo mejor está por venir Siempre 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 Y más en este programa Y acá Comiendo, tomando Nos falta un whisky ¿Qué te gusta? ¿El vino blanco? ¿El tinto? Whisky tomo Ah Pero no, a esta hora No podemos Qué lástima Pero No hay hora para el whisky No, bueno Bueno Si arrancas a las 2 de la tarde No, no A las 7, 8 Sí se puede La próxima la hacemos con un whisky Pues sí ¿On the rocks? Solito 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 Ahí me está saliendo un De Barcelona era Solito Perdón No me tengo que correr mucho Estamos en una tarde maravillosa Espero que la estén disfrutando Como dice Leo Vamos Pero siempre venimos Mi nombre es Majo Solari Soy la creadora y directora creativa de Entre Flores Sí Soy quien diseña cada una de nuestras composiciones florales Y voy en busca de manera personal y selecciono cada una de las flores, follajes y texturas que utilizo en mis diseños Entre Flores Sí es una florería boutique inspirada en la naturaleza que nace de la idea de fusionar el diseño floral con la decoración Trabajo desde mi taller en el barrio de Palermo haciendo ramos, arreglos, ambientaciones Cuando comenzás a trabajar con las flores empezás a jugar con los colores, con las texturas Tenés en cuenta las alturas, las profundidades Sabés que cada material que vas a usar va a potenciar y a nutrir esa composición floral que estás haciendo Si tuviera que definir entre flores, sí diría que es muy orgánico, descontracturado, pero a su vez sofisticado Me encanta que los arreglos tengan su altura y movimiento, que cada flor se pueda lucir y expresar libremente adentro de cada composición floral Siempre suelo utilizar una flor focal, flores complementarias, flores de relleno, follaje y algunas texturas que hacen que ese diseño sea especial y diferente Tres cosas Propuesta en los diseños Servicio Y el foco en los detalles Cada ramo se entrega en tela de arpillera Se presenta en una bolsa de papel craft Viene acompañado de un mini detalle floral de flores secas Tanto en el pack principal como en la bolsa También adjuntamos un tarjetón con tips de cuidados para ayudar a prolongar la durabilidad del ramo Me encanta recibir el feedback de la gente contándome las reacciones de quienes reciben mis arreglos A veces salgo a entregar yo los ramos y observo las caras, los gestos, las sonrisas Cómo se les ilumina el rostro cuando reciben ese ramo de flores Y eso para mí sencillamente es una caricia al alma Regalar flores es regalar amor Siempre, siempre te van a sacar una sonrisa Hola con estilo, mi nombre es Marianela Estamos en primavera como todos saben Y me gustaría hablar con ustedes de las nuevas tendencias De lo que nos deja el desfile de primavera-verano 2021 a Europa De la mano de grandes marcas como Louis Vuitton, Chanel, Miu Miu, Valentino y Dolce & Gabbana Bueno, mucho lo que se ve en las pasarelas es la moda de todo lo que tiene que ver con el 2000 Pantalones de tiro bajo, cosas cortas como los tops También podemos ver la moda de lo corto en los blazers Si bien lo oversize se va a seguir usando y se sigue viendo en la pasarela Por ejemplo, maxi camisas, blazers largos y demás También está muy a la moda todo lo que tiene que ver con cosas cortas Los maxi bolsos que los podemos ver en la pasarela de Valentino, en la de Dolce & Gabbana También se vienen los colores vibrantes, los colores opuestos Que juegan muy buena combinación entre sí Como por ejemplo los violetas con los amarillos O los verdes con los naranjas Y podemos ver como está muy instalada la moda cómoda Como juega lo deportivo con lo clásico Un poco como todo lo que nos deja en este último año De los cambios grandes que tuvimos en la vida En trabajar mucho desde casa y en estar cómodos En utilizar por ahí prendas más formales arriba y mucho más informales abajo Estas son un poco las nuevas tendencias de primavera-verano 2021 Espero que las disfruten Claro, es insoportable Estamos en el club de caballeros Hablamos con un caballero y apareció el otro Oh, caballero dueño de lo que sería el circo Circo de la peluquería ¿Puede ser el circo? El circo romano, ¿te acuerdas lo que era? Sí, sí Puedo ser algo así de sacar Serini Cuánto camino recorrido y qué momento Hemos hablado, previa a la pandemia Me has hecho una nota preciosa Charlando la vida No nos imaginábamos nada de lo que podía venir Después en radio ya conversamos un poco cuando se cerró todo Y vos dijiste, es una de las cosas No voy a parar de luchar como sea ¿Cómo estás, Claudio? Bien, gracias Muy bien Y por suerte a quien les mandaba el mensaje Que era la gente que me acompaña Me lo creyó Porque están todos, el 98% de la gente que trabajó antes de la pandemia Estaba hoy con nosotros trabajando de nuevo conmigo ¿Te acordás cuando pensaste en tu cabecita? Porque no existía el Club de Caballeros Sí, eso me acuerdo Un día creo que empezó en tu cabeza la idea de que requería como un lugar especial Sí Pero para que estén cómodos, ¿por qué el Club de Caballeros? Sí, exactamente Para darle una cierta intimidad al hombre que viene y no quiere estar al lado de una mujer Y que de pronto tenga su universo En el cual se puede depilar Se puede hacer los pies, se puede hacer las manos Se puede hacer una gorra para ponerse un oscurito Y le quise dar una cosa como de masculinidad, obviamente Porque me parecía que el Club tenía que resumir un poco el espíritu de casi la mayoría de los hombres Un poco de fútbol, un poco de moda, un poco de arte Este plus de Leo es Faraglia, un amor Sí, es que no es nuevo, yo ya había hecho la anterior campaña No, yo no sé, yo ya lo vi todo, pero me pareció brutal Y nosotros nos reencontramos hace unos años Nos volvimos a encontrar, nosotros tenemos una relación de muchos años No, y su peluquero que lo atiende desde Caballo Salvaje Sí, sí, Alejandro Y nosotros nos íbamos allá Es que varias veces nos fuimos con La producción nos llevaba a hacer el pelo Yo le hacía el pelo a Cecilia D'Opasso en ese entonces Me encanta Serini Así que bien Toda la suerte del mundo Bueno, muchas gracias por mostrar un poco lo que estamos haciendo Estamos comiendo una paticería acá en el Club de Caballeros ¿Qué caballero? ¿Qué es? Es caballero ¿Sos caballero, no? ¿Sos caballero? A ver, por ejemplo, hagamos un supuesto Salís con una mujer, cuando la pasás a buscar ¿Le abrís la puerta del auto o no? No Cuando vas a un restaurante o bajás una escalera ¿Bajás primero vos o ella? No, intento dar así, pero el paso Pero viste que también están cambiando mucho los paradigmas en ese sentido Y me parece que está bueno, porque no es que hay algo Digo, en ese sentido está todo en revisión ahora, ¿no? ¿A vos te pasó algo cuando cumpliste los 50? ¿El número te tocó? Fue el año pasado los 50 Sí, bueno, pesa Lo que pasa es que pesa el número, no me pesa a mí Pero vos decís, uy, ¿qué edad tenés? Y cuando el momento que tenés que decir, tengo 51 años Eso pesa Vos decís, ¿cómo llegué hasta acá? Pero por otro lado decís, no, pero yo no me siento Y en algún sentido te sentaste a pensar y decís, a ver, 50 años Yo quería hacer esto, hacer lo otro Obviamente siempre está la luz para seguir el camino No se puede decir, no, si no hay luz, hagamos No, yo, a mí me gustaría quedarme con la idea de que en algún momento Me gustaría escribir, me gustaría dirigir Eso son cosas que tengo pendiente Por suerte, me gustaría ¿Escribir teatro o escribir un libro? No lo sé Ah, no lo sé No tenés libros escritos, ¿no? Pero son como fantasía No, no, no No, no, yo no escribo Quiero decir, escribo para laburar a veces para los personajes Pero no es que estás guardando cosas como para mañana No, 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 no tengo poemas, ni cosas, ni novelas, ni nada guardado ¿Pero te daría para hacer una ficción, una cosa ficcionada? No sé qué exactamente Es una especie de fantasía Después también la fantasía de dirigir Pero eso está más cercano, ¿no? Eso es más cerca Sí, eso está cerca Eso es más cerca Pero tampoco sé Porque lo que me pasa es que son, viste, como esas fantasías O esos supuestamente lugares deseantes Que no sabes hasta qué punto Son más fantasías que otra cosa Porque, por otro lado, a mí me gusta mucho lo que hago Me llena mucho lo que hago Pero viste que el primer paso, por lo menos, es pensarlo Sí, sí No, y además quizás a veces ese solo deseo Te va transformando tu propio hacer Y tu propio actor Y te va cambiando como tu propia manera también de ver la profesión Tu propia relación con la profesión Digo, son como cosas que no solamente hablan de algo literal Que uno tendría que realizar Sino que, bueno, que te interpelan, te movilizan Te hacen reflexionar desde otro lado Y después cuando te separaste y volviste a ser soltero Porque uno tiene que pensar eso No sé, esa es mi idea O sea, es un hombre que está escrito en un lugar que dice separado O divorciado Como te ponga el papelito de migraciones, no importa Pero el tema es como uno se siente Te das oportunidades para divertirte No te agarra culpa Si te agarra, te gusta usar el Leo Esbaraglia seductor Tener amigas o una novia o algo por el estilo O no, o nada ¿Pero por qué me tendría que dar culpa? Porque hay muchos que no lo hacen por culpa ¿Qué es disfrutar o estar? No, a mí no me queda de otra ¿Qué voy a hacer? Uno tiene ganas Sí, pero no es una mochila que tenés O sea, ya está Es un patrimonio que duró y terminó Con una relación buena Sí, claro Vos, con una niña, perfecto Pero vos sos un joven Lindo, talentoso, agradable Habla español, habla inglés Porque trabajó con De Niro ¿Estás de novio? No, no, en este momento no Ok En este momento no Pero podrías estarlo sin ningún problema Sí, se puede avecinar la cuestión Pero no Se puede avecinar, mirá la palabra Es hermoso compartir el amor y todo Perfecto Estoy como tomándome el tiempo para Para tener otro tipo de experiencias De experiencias con otras personas Una experiencia que también Inevitablemente termina rebotando en uno mismo Y que tiene que ver con Bueno, con tener como un autoconocimiento De otro lugar Claro, y sabés que me parece también En el caso de ustedes Con la gente pública Más que nada la gente que Actúa, directores Del mundo del show business Creo, más que nada El tema de las redes sociales Ha acercado a la gente A sus ídolos A gente muy lejana Que solo hay una pantalla Mirá, con las redes sociales Miriam A mí me parece Es cierto que también se corre el riesgo De un enajenamiento Sí, sí Y que se te vaya un poco la mano Pero a mí me parece que todo lo que me ha traído El Instagram, ponele Es buenísimo Es súper positivo Ah, bueno, mirá que bien Y ya nos vamos Yo sé que ya hay que ir cerrando No, de ninguna manera ¿Sabés lo que me dice? Que puedo llegar a taparte con la cámara Ah, perfecto La gente que tenemos acá ¿Cómo vas a tapar Miriam? Si te moves tanto Como te moves No, ¿qué es? No, Julia No, 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 no No, no, no No, no, no No puedo hablar mucho, sé que sí, se estrena el 29 de octubre. ¿Octubre? ¿Le gustó hacerlo? La serie muchísimo. Y la serie creo que no va a defraudarla. La serie le da al espectador lo que el espectador quería ver. ¿Ah, sí? Me da esa sensación. ¿Te gustaba Maradona? La gente se va... Mucho. ¿Mucho? Mucho, mucho. ¿Te gusta el fútbol a vos? No, pero Maradona te pareció. No, me gusta el fútbol. Yo jugaba el fútbol cuando era chico. Me encanta jugar fútbol, me encanta ver fútbol también. Pero no es algo que yo lo siga como una afición. No, 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 no. ¿Y el amigo Coppola lo conocés? Sí, sí, lo conocí a Guillermo y él me ayudó para... Me abrió las puertas de su intimidad, de su amistad, para poder ayudarme en lo que yo necesitase. Y estoy en contacto al día de hoy con él, afectivamente también. Vos estás en la estresta de la hora. La gente te ve como si fuera solo una fábrica de hacer goles. Me está viendo al pibe. Ahora, vos sabés lo que significa esto, ¿no? Porque así como hablamos de las redes sociales, y si bien vos tenés la experiencia de películas muy impresionantes que han explotado en el mundo, que se han vendido copias en países increíbles, hoy los streaming y las plataformas hacen que solo un capítulo que vos puedas ver de algo se dispare de una manera desde China hasta Brasil. Sí, yo creo que va a ser sobre todo esto con los tres Maradona y con las Claudia, ¿no? Me parece que tanto con Palomino, Nazareno Casero y Nico Goldschmidt, que son los Maradona en las tres diferentes etapas, junto con Julieta Cardinali, que hace de Claudia, con Esquivel, que hace Claudia también cuando es chiquitita. Creo que para ella, sobre todo, para ellas va a ser muy impresionante. Yo tengo un poquito en esta primera temporada, aparezco en tres capítulos. Pero puede venir segunda. Sí, si en la segunda, si la hubiese, va a haber más desarrollo del personaje de Coppola, pero es cierto que en esta primera yo no aparezco tanto, quiero decir. Bueno, ya está compuesto el personaje, ya está instalado, y me encanta cómo está, cómo quedó. Un minuto, la dedicamos a De Niro. ¿Cómo fue? No, Leo, correcta tu posición. ¿Estás bien? Richard Vargas. Y me llamo a Richard Vargas en el nombre de Dios. ¡Seguro! Y De Niro, no trabajé con él, pero sí lo conocí. Y así como conocí también a Cillian Marcy, que es un tipo increíble, el actor protagónico de Peaky Blinders es Cillian, y ahí trabajé con él. No me lo nombres mucho porque me... Viste que es una hermosura de actor y persona. Hermosura de actor. Estamos coincidiendo. Me muero con Peaky Blinders cuando seguí. Vos podrías hacer ese papel. Hermoso. Y se podría hacer una versión argentina. Ah, y Peaky Blinders es para vos, hermano. Es una versión. Empiecen a escribir la Esvará y algo así. Lo que pasa es que una cosa es hacer Irlanda... La cosa es mi físico haciendo ese tipo de cosas en paralelo a la Argentina es más difícil de creer. Pero va mi físico, la cosa como más... Yo tengo como... Viste, a veces me ponen en un laburo y es como que tenés más cara de, no sé, de otra cosa. Es más difícil. Él fumaba y yo tosía. Yo, por ejemplo, cuando hago esos personajes más rudos me tengo que poner cosas... De hecho, en Sangre en la boca, que tuve que hacer un boxeador, bueno, nos pusimos una cosa así, más en la nariz. Bueno, ya boxeador, claro, un poco más. En la nariz, también en El Otro Hermano, es una peli que me gusta muchísimo. También hicimos una cosa en los dientes, me adelgacé muchísimo. Ah, ¿sí? Está bueno, está bueno. Te gusta transformarte físicamente. Es lo que más me gusta. Y el de Niro, que era Today ese día, y película, y inglés, y todo ese tipo de cosas, nada, fue buenísimo, ¿no? De Niro es un recapo. ¡Dé! O sea, trabajaste con muchos capos. Lo amo. La cantidad de actrices argentinas que trabajaron con vos, todas premium, como vos decís. De Niro, Almodóvar, Bandera, qué sé yo, es mucho. Es un montón. Es un montón, es un montón. No te pesa nada, al contrario, te es... No, no, qué sé yo. No, no me pesa, no, porque estoy haciendo así, es un montón, es un montón. Y encima de todo, modelo de Serini. Es un montón. Es un montón, perdón, perdón. Es un montón, es un montón. No, bueno, qué sé yo. Y modelo de Serini, o sea, es encima de eso. No, bueno, con Serini tenemos una relación ya de... No, yo ya sé. De mucho afecto también. Pero ese backstage que vamos a mostrar. ¿Viste qué lindo? Si conseguimos campañas ahí con una cosa en Europa, ¿viste? Por favor. Y vos hiciste campaña acá. Yo cuando te conocí hicimos una nota hace mucho tiempo. Hicimos para Mac Taylor, creo, o para... En el Ultra, Mac Taylor. O para Old Bridge. Hicimos en el Ultra Hotel y nos sentamos a conversar en un lugarcito que parecía la Toscana. Atrás. Todo ladrillo a la vista, unos farolitos. Me acuerdo, fue una linda entrevista. Muy, como esta. Me tiro yo a los codos. ¿Sabés que podría estar hablando 600 horas? Porque aparte te podría ir tirándote temas así, así. ¿Un hobby? Bueno, hobby, el dibujo, la edición, son hobbies. ¿Y dibujo qué? Dibujo, yo dibujo. ¿Con lápiz? Con lápiz, sí. ¿Negro, así? Lápiz negro. Con lápiz, sí. Ah, qué lindo eso. ¿Y la música qué? La música, estoy metido cada vez más en la música. Trabajo con músicos, estoy estudiando canto. Ah, podrías cantar. Ve el canto a estudio hace más de 10 años y ahora empecé también más con la técnica. Pero, ¿qué tipo de música que te gusta? ¿Te gusta el jazz? Me gusta mucho el tango, me gusta el jazz. Para cantar me gusta mucho el tango. El tango. Me encanta. Bueno, hermano, yo no quiero rebatarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. ¿Sabés qué? Voy a poner solamente una palabra para terminar. Porque la tengo que cortar. Acá me van a comer cruda. Pero cuando los brasileños te dicen, vele esa, no que te están diciendo, ve yo. Es la situación. Y esto me lo dijo ayer un médico. Nada. Fui a ver a un médico por algo, brasilero, viviendo en la Argentina, hablaba perfecto español. Y cuando yo le dije, me alegra hasta la tarde que un brasilero me esté atendiendo, él me dijo, vele esa. Vele esa. Y yo me fui con esa palabra y me vino mirándote, escuchándote, terminar. Yo sé las cosas que va a decir la gente, Miriam. Le estás diciendo que es lindo, te le estás tirando. Mirá, yo sé. No, no es cierto. Si la consciente colectiva está pensando eso. Nadie va a pensar eso, Miriam. Nadie. Te lo pido, por favor, déjalo claro. Por favor, nadie. Pero necesito terminar diciendo, vele esa. Vele esa. Pero así, ¿eh? Vele esa. Vele esa. Vele, no. Estaba pensando si se me ocurría alguna canción que tuviese la palabra vele esa, pero no se me viene en este momento. Tristeza no ten fin. Claro, se me vino esa, que es más triste. Felicidades. Por eso. Tristeza no ten fin. Felicidades. Caetano Venoso. Nos vamos. Esto es Con Estilo, Leos Varaglia y ustedes que están ahí. Un placer todas las semanas. De corazón. Chau. Chau. ¡Suscríbete!